Hola amigos de Troll Days, les cuento, por ahí por el año 1992, yo tenía una consola creación, que es una especie de Nintendo pirata, en la cual venían bastantes juegos, muchos juegos, algunos se repetían, pero eran de diferentes versiones, digamos Mario 1, Mario 20, y los dos Mario 1, el Mario podía volar, en el otro, eran como, eran como estas cosas de chats, pero, llega el tiempo en que te terminan aburriendo tantos juegos, y decides dar el paso que es, comprar tu primer juego, y acá en Chile existe un lugar que se llamaba, que se llama, Persa Vivo Vivo, que está ubicado en el barrio Franklin, que en ese tiempo, era la meca para todos los videojugadores, era el paraíso, en el Persa Vivo Vivo venden de ropa, cachureos varios, discos de vinilo, y cosas extrañas, Bueno, hoy había un juego en especial, que me llamó la atención, en todos esos puestos que había, que era, un juego con una carátula bastante linda, como pueden ver, el juego, se llamaba, Defender of the Crown, el defensor de la corona, y me llamó la atención, cuando quise probarlo, no pude, porque, el televisor de esa tienda estaba malo, recuerdo, o no sé que había pasado, Bueno, al llegar a mi casa, lo pongo ansioso, emocionado, enciendo creación, y me encuentro con esto, Defender of the Crown, Bueno, Defender of the Crown fue lanzado, originalmente, para la comodora amiga en 1986, y establece un nuevo estándar para la calidad de los gráficos en los juegos de ordenador, El juego está ambientado en la Inglaterra de la Edad Media, como tras la muerte del rey, las diferentes facciones luchan por el control territorial, Para la NES, salió en 1989, de la mano de Ultra Software, ahora vamos a analizar el juego, que es, realmente, una mierda, vamos. Bueno, estamos dentro de un castillo, Y tenemos que batirnos a duelo, de espadachines, supuestamente. Y la movilidad es, horrenda, horrenda. La gráfica no es tan mala, como pueden ver. Pero la, jugabilidad, es, horrible. Saquen sus propias conclusiones. Y lo peor es que los personajes eran casi todos los mismos. Ahí tenemos un castillo. Menipal. Ya. Acá había que lanzar catapultas, para destruir el muro del castillo. ¿Qué tónica más penca en un juego? Bueno, quizás alguna persona, que exista dentro de los auditores, diga, Yo lo jugué, y era increíble, la pasaba chancho. No. Pero lo dudo mucho. El juego, era demasiado malo. Está la parte de las ballestas, como podemos ver. Es una especie de, Galaxion. Pero medieval. Que es horrible. Pésimo. Asqueroso. Y todos los, Calificativos. Y esto, esto es lo mejor que existe en el juego. El final, porque se termina la tortura. Y la música de fondo, la música de fondo es épica. Esto es como lo mejor del juego. Y quiero preguntarle a ustedes, ¿Cuál es el peor juego que han comprado en su vida? No bajado, sino comprado. Hay que bajar, uno puede, Bajar varios, Y probarlos, pero, Gastar el dinero en una hueá tan horrible. Dejenlo abajo, suscríbanse, Y nos vemos en otro capítulo, Enweveando aquí en Troll Days. ¡Chau!